Continuamos, nos tiramos por un balcón, y pasamos la 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 la... Vamos a ver... ¿Qué puedes hacer por aquí? Yo te posío. ¿Y qué? Cuando se calme, le preguntaré por qué necesita quedarse aquí. Vale. Gracias. El ático debe estar arriba. ¡Gato negro! Subimos. ¡Gato negro! ¡Gato negro! ¡Gato negro! ¡Fuera gato, vete! Entra en el ático. ¿Le pasa algo al respiradero? No, señor. Es una cuestión de mantenimiento rutinario. A veces se vuelan animales dentro. Por eso tenemos que asegurarnos de que no hay ningún bicho atrapado. ¿Y qué pasa entonces? Pues que la cocina se llena de un olor... No muy agradable, que diga... No quiero ser quisquillosa, pero ¿a esto le llamas un centro de mesa? No se da la cuenta, ¿no? El hijo de puta. ¿Qué es comerme el rabo? Pero míralo bien. ¿Tú te crees que esto es puritano si la mitad es de plástico? ¿Acaso existía el plástico cuando llegaron los colores? No pensé que hubiera que ser tan estrictos. No, no lo pensaste mucho, ¿verdad? El verdadero puritanismo es orgánico y rústico a la vez que debo de gusto. ¿Cómo salen? Esta es una boca al estilo de Salem, porque estamos orgullosos de nuestras raíces. ¿No sientes orgullo alguno por esta ciudad? Durante cuatro años en el instituto. En su primer año ya era de los mejores. Vale, perfecto. Es de origen irlandés, pero mi familia, los Winslows, se remonta a la época colonial. Nos asentamos en Salem hace cuatro siglos e inventamos el día de acción de gracias. Su puta madre. No, no, estaba ahí. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta que eres. El demonio del suelo otra vez. Qué cabrón. Fue la gato, vete. ¿Le pasa algo al respiradero? No, señor. No quiero ser quisquillosa, pero ¿a esto le llamas un centro de mesa? Lo siento, señora. A mí me encargaron un arreglo de tipo puritano, sin más detalles. Pero míralo bien, ¿tú te crees que esto es puritano si la mitad es de plástico? ¿Acaso existía el plástico cuando llegaron los colonos? No pensé que hubiera que ser tan estrictos. No, no lo pensaste mucho, ¿verdad? El verdadero puritanismo es orgánico y rústico, a la vez que de buen gusto. Como Salem. Esta es una roja al estilo de Salem. Porque estamos orgullosos de nuestra gente. ¿Es que yo soy de Weymau? Mi marido es de origen irlandés, pero mi familia, los Winslows, se remonta a la época colonial. Nos asentamos en Salem hace cuatro siglos e inventamos un día de acción de gracias. ¡Gracias! 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 Noo. Hay que hacerlo muy rápido. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre, el cabrón. Deja de follar. Noo. Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Me con su puta madre. Voy demasiado rápido, cabrón. Me con tu puta madre. A ver si sale ya del armadio y me lo cargo. Venga ya, hijo de puta. Que no estoy por aquí, loco. Que no estoy por aquí, hijo de puta. No, 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 no. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Enfoca. ¿Quieres enfocar, loco? Vale ya, gracias. La cadenica. Todavía la recto, diabal. Vale, maravilloso. No sé, Angie. Brian es un chico estupendo, pero me preocupa a su familia. Su madre es un poco arpía, pero Brian vale mucho. Sí, eso mismo pienso yo. Es que Seri no se crió entre gente tan escala. Desde que erais, niñas, en cierto modo, la por lo menos no creo. ¿Qué es el niño que no lo apoya? ¿Qué es el niño que no lo apoya? Gracias. Entra en el ático. ¿Y yo cómo entro en el ático, loco? A dañazo hacia gato. Gato. Una polla. Vale. ¿Yo dónde he dejado al gato de mierda? Gato de mierda. Gato de mierda. ¿Dónde estás, gato de mierda? Dó, dó, dó. ¡Gracias! Podría haber sido un gato fantasmal, eh Dios, que coñazo ¡Gracias! No es tan difícil ser amable ¿Qué le cuesta? Espero que mi boda no sea tan estresante Maravilloso, no sé por dónde es Ole, vamos a ver Abuela, abuela, abuela Abuela, abuela, abuela Un momento Voy a echar un último vistazo A ver si nos ha quedado algo Aquí Siempre mola Perfecto Logres bloqueado Coleccionista 25 Vale, perfecto No, no, venga Pásalo más rápido, loco Que es más lento Maldito QA Del invierno Del invierno Del infierno, dirás Loco Porque soy imbécil Y me he vuelto a meter Venga, don limpio Que los he visto más rápido, loco Vale Bueno, pues Cuando el niño se irá Pues Eso Vale Ahora la vengo Oh, Dios Eh Bien Bien Vale, a ver ¿Puedo ahí? Ah, sí Vale, perfecto Venga, venga gato Venga gato, que es más lento Que el copón Por si acaso Ah no, pues es por ahí Vale, perfecto Pues nada, vas a venir por aquí Tranquilísimamente Y a ver lo que pasa Ahora, vas a decir Madre mía el jueguecito Sube, loco ¿Qué? Que puedes subir Pero puede ser más épico gato Eh, las ramas se podían, ¿no? Vale Vale, pues escalamos Esto está hecho un poco mal Porque estas ramas Están un poco planas Digo yo, ¿vale? Vale Por fin Ahí está ¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa? ¿Cómo puedo hacer que lo entienda? ¿Qué podría hacer repensar en el campanero? Maravilloso Maravilloso Vale, vale Un tipo del que te salvaste de milagro Hace una hora Y si Espera ¿Puedes verme? ¿Y oírme? Oh, hostia Eres una médium Vaya Pues sí que estoy de suerte Acabo de encontrar a la ayudante perfecta ¿Por qué la habéis tomado con mi familia? ¿Por qué la habéis tomado con mi familia? Ayudar a la Poli con su trabajo no es un privilegio ni nada parecido Es una condena No soy tu confidente Ni tu socia Ni tu amiga No te debo nada Como mucho Me debes tú a mí Sí, sí Lo entiendo Eres una chica dura Pero él lo es más Ya has visto lo que es capaz de hacer Y viene a por ti O a por alguien cercano Quien él quiera haber muerto Tiene suerte de seguir vivo Sé lo que me hago Y tú puedes ayudarme Solo tienes que contestar un par de preguntas ¿Por qué iba a ir a por ti el asesino? ¿Ese cabrón me mató porque lo seguí hasta tu casa? ¿Por qué crees que te estaba buscando? Seguramente ese tipo estaba buscando a mi madre No a mí Yo no soy nadie Soy invisible Siempre nos esforzamos porque fuera así No a todos les gusta llamar la atención ¿Buscando a tu madre? ¿Buscaba a tu madre? ¿Qué quieres decir? Ella es... Como yo Solo que usa nuestro don para ganarse la vida honradamente Quizá eso la puso en el punto de mira ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? Muerta Quizá Nunca se iría sin más Sin decirme nada No sé dónde está Pero sé Que el campanero tiene que ver con su desaparición La prueba es que haya venido esta noche Ya Pero si la mató ¿Por qué volvería a su casa? No lo sé Ponerse en lo peor no ayuda Vale, vale ¿Qué hacías en tu apartamento? Es mi casa, Sherlock O... O lo era Mi madre desapareció hace unos días No nos vemos muy a menudo Pero nunca se iría así Sin más ¿Por qué no vives ahí? ¿Por qué no vives ahí? Porque la gente como tú no me deja en paz Quieren que les ayude a contactar con sus seres queridos O a resolver algún problema tonto Quiero a mi madre Pero si estoy mucho tiempo en el mismo sitio Tarde o temprano Los que son como tú me encontrarían Yo a tu edad tampoco estaba mucho por casa Sé que es duro ¿Cómo se ganaba la vida? Ah Quizá la conozcas La policía la contrató por lo del campanero Como criminóloga Vidente Lo siento Pero no me suena de nada Hallé esto en el apartamento Es su letra y dice algo de un cuaderno sobre... El caso del campanero ¿Un cuaderno? Si trabajaba de criminóloga Seguro que anotaba ahí sus ideas sobre el caso Debe estar en la comisaría ¿Tú crees? ¿Contes al asesino? ¿Habías visto a mi asesino antes? ¿Tienes idea de quién es? No me digas que los polis estáis tan desesperados Que vais por ahí preguntando a la gente Si saben quién es el asesino Pues sí que estamos bien No se lo pregunto a cualquiera Sino a la testigo a la que le acabo de salvar la vida Es peligroso que estés sola Necesitas a alguien que te proteja Yo te encontré Y puedo ayudarte A dar con tu madre Tus problemas también son los míos Ni hablar No me malinterpretes Me salvaste la vida Y... Te lo agradezco, de verdad Pero tú tienes tus problemas Y yo los míos Aquí están Buena suerte Te hará falta Suerte en el otro barrio Espera No te vayas Hazme caso Estamos en el mismo barco Si tu madre está metida en todo esto Hay que unir fuerzas ¿Unir fuerzas? ¿Y tú qué harás? Estás muerto Ya me ocupo yo Déjame en paz Grito poderoso Seguro que sabe algo más No puedo dejar que se vaya Tiene que haber otra forma de bajar Bueno chicos Localizar a la testigo La testigo es la única persona Que puede ayudarme a encontrar Al campanero Me puedo perderle el rastro Empezar a investigar Vale, perfecto Lo vamos a dejar por aquí Ya que llevamos bastante rato Así que espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un me gusta O un favorito Que ayuda muchísimo al canal Y espero veros en próximos episodios Chao